Cerca está, cerca está, y te trae el beso de la paz. Cerca está, cerca está, y me llama y me brinda su amistad. Segundo domingo de Adviento del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo del 1 al 8. Este es el principio del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Vos que claman al desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista Predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados A él acudían de toda la comarca de Judea Y muchos habitantes de Jerusalén Reconocían sus pecados y los bautizaban el Jordán Juan usaba un vestido de pelo de camello Ceñido con un cinturón de cuero Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme Para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comienza el Evangelio de Jesucristo Los primeros cristianos han visto en Jesús antes que nada una buena noticia Así ha titulado su pequeño escrito el primer redactor cristiano Que ha recogido los dichos y actuación de Jesús Buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios Una buena noticia trata siempre de un acontecimiento feliz Que no es todavía conocido, aunque en el fondo el hombre lo espera y lo busca Pero que ha anunciado y ofrecido Jesús que todavía no es conocido por los hombres Aunque esto lo esperan y buscan Hay todavía algo que los hombres de hoy siguen anhelando Y que pueden encontrar una respuesta de Jesucristo La mayor originalidad de Jesús consiste en anunciar De manera convencida que en él comienza ya a realizarse una utopía que estaba siempre viva en Israel Y que es tan vieja como el corazón del hombre La desaparición del mal, de la injusticia, el dolor y la muerte Lo que Jesús llama el reino de Dios Este es el anuncio de Jesús Algo nuevo se ha puesto en marcha en la historia La humanidad no camina sola Abandonado sus propios recursos Hay alguien empeñado en la felicidad última del hombre En el fondo de la vida hay alguien que es bondad, amor, liberación, plenitud Dios nuestro Padre, esto lo cambia todo Comienza una situación nueva en la que nos invita a comprender y vivir Nuestra existencia de una manera nueva Construyendo el reino del Padre Es decir, construyendo una convivencia fraterna hecha de justicia, verdad y paz Esta es la buena noticia y el reino de Jesús Sintamos que algo radical, total, incondicional Nos es pedido, pero nos rebelamos contra ello Intentando rehuir el apremio y no queremos aceptar su promesa Nosotros como seguidores de Jesús anunciamos a un Dios Que quiere implantar un reino de justicia, verdad y fraternidad Y hay humanismo que pretende buscar este reino de humanidad realizada pero sin Dios Pero no hay reino posible sino en Dios Padre Nuestra vida y obras deben dar testimonio de que Dios llega A quien quiere llegar a los corazones de todos los hombres y mujeres Como Juan, la iglesia predica y realiza las obras Para dar esperanza y vida a los hombres y mujeres de nuestro mundo En Adviento, Juan el Bautista es ejemplo Como Él tenemos que saber que detrás de nosotros Viene el que puede más que nosotros Que nosotros solo somos sus voceros y anunciadores La única misión de la iglesia es evangelizar La única razón de su existencia es anunciar a los hombres Que la salvación está llegando Y que ya está presente en nuestro mundo Como anunciamos que el Mesías es el Salvador Y ya está presente en nuestro mundo Que gestos o signos hacemos para dar esperanza A los que no la tienen o la han perdido Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que nos acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones